Al parecer el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial por el aumento de sueldos de los magistrados de la República tiene para rato. Luego de la reunión que mantuvieron el Premier César Villanueva, el Ministro de Economía Luis Miguel Castilla y el Presidente del Poder Judicial Enrique Mendoza para debatir sobre el incremento progresivo de los salarios de los jueces, el tema ha causado alboroto y ha despertado polémica en el Parlamento. La homologación de sueldos y la implementación de la escala progresiva en los salarios forman parte de una petición egoísta y poco considerada de los jueces, según el congresista Johnny Lescano. El legislador populista indicó además que la principal preocupación de los magistrados debería ser la manera como vienen desempeñando las labores judiciales del país. Pedirles más trabajo, mayor compromiso con el país, mayor sensibilidad, menos corrupción y creo que es lo que debía comenzarse a trabajar. Yo pienso que ellos están en condiciones más o menos razonables desde el punto de vista remunerativo. Los señores jueces ganan más o menos montos que no ganan otros funcionarios públicos. Y me parece que ellos tienen que ser más solidarios con la gente porque hay gente que gana muy poco en la administración pública, menos de mil soles. Lescano manifestó que no sería racional aplicar una reducción de sueldos en los otros sectores del gobierno para lograr la homologación que los jueces vienen buscando desde el segundo gobierno de Alan García. Asimismo, exhortó al Poder Judicial a prestar mayor voluntad política para erradicar la corrupción en nuestro país. Le descontemos a los parlamentarios honrados que pueden ser a hartos, poquitos, no sé. Hay gente que trabaja muchísimo, no tenemos horario de trabajo. Una voluntad política de un presidente, no solamente del presidente de la República, sino del Poder Judicial, que corte de raíz la corrupción. Pero entiendo que eso es pedirle peras al olmo. La gente está, ella casi está mimetizada con la corrupción. Pero hay gente que quiere seguir luchando contra eso, ¿no? Pero en suma, en resumen, yo creo que los jueces están bien pagados, bien pagados, no hay gente que se muere de hambre. El legislador fujimorista Carlos Tubino señaló que hace falta la concertación de diálogos para llegar a un acuerdo que beneficie a los magistrados y no perjudique a la caja fiscal del país. Tiene que haber un diálogo que tiene que llegar a una conclusión, al final, entre el Ministerio de Economía y Finanzas, los tecnócratas que hay ahí y lo que están pidiendo los jueces. Nosotros, en nuestro grupo político, estamos apoyando ese reclamo justo de los jueces y lógicamente esperamos que se llegue a una solución por parte del gobierno. El presidente Ollanta Humala, por su parte, manifestó que la solución al aumento está en manos del Congreso de la República. En tanto, se sabe que de producirse el incremento de los salarios, fluctuarían entre los 1.500 y 1.800 soles por cada juez, para lo cual se necesitarían 404 millones de soles para cubrir la escala salarial.